Se acerca el final de la fase de grupos en la Copa del Mundo Brasil 2014 y para hablar sobre el tema que estamos el crack y la chica líder. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá en casa? Espero que estén bastante bien. Bajo el telón. Ya me está de camino en este Mundial. Ya no Brasil, ya no México. Te noto alegre por México, por cierto. Claro, bueno, yo como siempre con la camiseta del equipo ganador México, hoy clasificando de segundo en su grupo y bueno, en honor a ellos, pues la camiseta de México. Seguimos con los latinoamericanos. Sí, 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 exacto. Para adelante con los latinoamericanos. Victoria 3-1 sobre Croacia, Victoria para Brasil sobre su similar de Camerún. Brasil clasifica como primero de grupo en el B. Primero de grupo fue Holanda, ya teníamos a los clasificados ahí. Solamente queda pendiente quién queda con el primer y con el segundo boleto. Segundo es Chile. Por ahí se pegaron algunos de los pronósticos y bueno, España tuvo que agarrar la poca dignidad que le quedaba y por lo menos ganó este partido. Sí, 3-0 sobre Australia, la despedida de David B y de algunos otros que más temprano que tarde también le dirán adiós a la selección ibérica. La victoria de Holanda sobre Chile fue 2-0. Realmente la pegaron los muchachos con ese par de compromisos, con el 2-0 de Holanda sobre Chile y con el de España ante Australia. En el año vieron luz, pero bueno, tampoco la podemos agarrar con ellos todos los días. Bueno, bueno, a todas estas, entre las cosas más comentadas en las redes sociales, ya que estamos hablando de un futbolista español que se está retirando, pues vamos a hablar también de un futbolista muy sensual, ya yo lo dije anteriormente en el segmento anterior, que hoy fue trending topic en las redes sociales. Estamos hablando de Zinedine Zidane, quien hoy cumple años. 42 años ya para Sisu, ganador de 1998. ¿Cuál es el regalo para Sisu de su parte? No, bueno, si me lo permitiera una torta, yo salgo de la torta, del medio de la torta. Lo que pasa es que la reacción de Zidane puede ser un poco diferente. Ya vimos lo que le hizo a Materazzi. Obviamente que con usted la reacción tiene que ser distinta. Espero que no, espero que no. Pero uno no sabe cómo reacciona él, si se asusta o algo. No debería ser la idea. Háblame de los encuentros que vienen ahorita. Los próximos encuentros, Grupo C y Grupo D. Un duelo entre dos campeones del mundo, uno se tendrá que quedar por fuera y ese es uno de los trabajos que llevamos el día de mañana. Italia estará enfrentando a Uruguay, mientras que el otro compromiso me irá a Costa Rica ante la ya eliminada Inglaterra, otro campeón que está por fuera. Por cierto, ya que estábamos hablando también de Costa Rica, uno de los trabajos tiene que ver con Jorge Luis Pinto, su director técnico, quien ya lo habíamos hablado en otras ediciones, estuvo vinculado en algunos momentos con la selección venezolana de fútbol, pero él dijo que no tienen por qué ligarlo. Él está pensando en la Copa del Mundo y esto me parece más que interesante y más que válido. Súper razonable. A mí me encantaría de verdad una sorpresa para este Mundial. Bueno, ya lo de Costa Rica no es para menos, pero está dejando de ser una sorpresa. Se está haciendo bastante, pero bastante consecuente el combinado centroamericano. Los otros compromisos son Colombia ante Japón y Grecia frente a Costa de Marfil. Nos pueden seguir por las redes sociales, ¿es así? Por supuesto, yo como siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, arroba Lideren Deportes en Instagram y en el Twitter y en el Facebook también nos pueden buscar como Lideren Deportes. Seguimos mañana con esto. No queda de otra. Es así, se despiden. Yo espero que gane Colombia. Ánimo Colombia, eso sí. Claro que sí. Nuestro apoyo es de acá. Nos despedimos. El crack, la chica líder. Bye. Chao. 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 Chao.